El sol calienta, más de la cuenta, en días de invierno La noche es lenta, es casi eterna, si así lo quiero Lo agrio es dulce, lo malo es bueno, lo bueno es insuperable Todo se hace fácil cuando estás aquí, paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco, lo he encontrado aquí, amarrado a tu cintura, pegadito Pegadito, despacito, así te quiero Se siente el aire, más liviano, más calientito Bajo la luna, nuestro baile, es casi un tren imparable Todo se hace fácil cuando estás aquí, paseando tu figura en mi cuarto Todo lo que busco, lo he encontrado aquí, amarrado a tu cintura, pegadito Pegado al imán de tu pecho, voy dejándome llevar por el vaivén de tu pelo No me gusta cuando muerdes tus labios, como queriendo decir Oye, 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 tú que estás esperando No es posible cuando estás aquí, paseando tu hermosura en mi cuarto Todo lo que busco, lo he encontrado aquí, amarrado a tu cintura, pegadito A, oye, 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 oye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!